¿Cómo están amigos de Vídeos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. Bolivia pasa por una vergüenza total por la actitud del presidente de Bolivia. Luis Arce Catacora está bailando en Santa Cruz. En el cierre de campaña de su candidata Adriana Salvatierra quien postula a la alcaldía de Santa Cruz por el movimiento al socialismo. Mientras paralelamente en el Alto y en Cochabamba hay luto por las muertes por un lado en la UPEA porque aproximadamente 12 estudiantes cayeron al vacío porque una baranda falló y hasta el momento se conoce que fallecieron 7 estudiantes. Mientras que en Cochabamba un bus se embarrancó camino al trópico de Cochabamba y fallecieron 21 personas. El presidente de Bolivia Luis Arce Catacora junto al ministro de gobierno y a la ministra de presidencia en el acto de cierre de campaña de Adriana Salvatierra que lo diremos así tiene muy pocas posibilidades de ganar esa elección. Cuando paralelamente el único que dio un informe de lo acontecido en la universidad pública del alto fue el comandante general de la policía Johnny Aguilera. No se conoce un pronunciamiento oficial por parte de la ministra de la presidencia ni un informe por parte del ministro de gobierno sobre los responsables de estos hechos. Escuchemos las palabras del presidente Luis Arce Catacora quien ni mencionó lo ocurrido en la UPEA ni en Cochabamba y simplemente se dedicó a hacer campaña cuando le tocó usar el micrófono. Escuchemos las palabras del presidente de Bolivia y luego continuamos. Saludar a nuestros diputados, a nuestros senadores que nos acompañan, a nuestros candidatos a concejales acá presentes y saludar a nuestros ministros de gobierno de hidrocarburos, a nuestra ministra de planificación y saludar a la próxima alcaldesa de la ciudad de Santa Cruz, nuestra hermana Adriana Salvatierra. y saludar a nuestro hermano que nos está viendo allá por las pantallas, las cámaras, al futuro gobernador del departamento de Santa Cruz el hermano Mario Crenenbo esperamos su pronta recuperación para que ya puedas ir caminando hacia la gobernación de Santa Cruz hermanos, hermanos estamos contentos porque cuando escuchamos a la derecha empezar a sacar el paraguas antes de las elecciones cuando dicen creo que va a haber fraude siendo que ellos son los que controlan el tribunal electoral y saben por qué porque están sacando el paraguas antes de que llueva porque todas esas encuestas todo eso que han armado para dirigir el voto de los cruceños se va a caer porque vamos a dar una gran sorpresa al masismo el domingo ellos saben que todo este tiempo nuestros nuestros candidatos nuestra candidata estaba en la preferencia electoral de Santa Cruz y este domingo vamos una vez más a demostrarles que con el pueblo no se juega que el pueblo unido no se ha vencido y vamos a derrotar a la derecha una vez más este domingo ellos lo saben como cuando nosotros estábamos en campaña y nos hacían que iba a haber segunda vuelta que comunidad ciudadana nos iba a ganar cuando ellos sabían en su encuesta que el movimiento al socialismo iba a ganar y ganamos hermanos por eso hay temor porque en la derecha nos quedan divididos nos quedan peleados pero este es el movimiento al socialismo, esto es el pueblo organizado en un instrumento político que hoy está unido y esa unidad es el requisito para la victoria. Por eso venimos aquí a Santa Cruz a apoyar a nuestros candidatos, a apoyar a nuestro hermano Mario para la gobernación, a nuestros candidatos a alcaldes de los diferentes municipios y venimos a la ciudad de Santa Cruz a apoyar a nuestra compañera Aliega, futura alcaldesa de Santa Cruz. Y venimos, venimos porque hemos visto los debates, hemos visto como nuestra candidata se ha desenvuelto como nuestra candidata está demostrando que una joven mujer valiente, pero con los principios muy claros, con los valores muy caros, con la ideología muy clara, es sin duda alguna la mejor candidata para Santa Cruz de la Sierra. Su inteligencia, su capacidad, su juventud nos hace claramente ver que es la mejor opción para Santa Cruz de la Sierra, Santa Cruz es una ciudad joven, Santa Cruz tiene la población más joven del país y la juventud tiene el derecho de estar en la alcaldía gobernando con la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Esta juventud, donde ha demostrado esa entereza, esa gallardía, esos valores y principios propios de un gran militante del movimiento al socialismo. Por eso venimos a apoyar, y venimos a apoyar a nuestro hermano Mario Cronenbol, porque hemos visto también en los debates, lo hemos visto, y los gallos se ven en la pelea, los gallos se ven frente a frente, y habíamos tenido también el mejor gallo de pelea contra el fascismo. Y venimos, hermanos, hermanos, mis compañeras, mis compañeros, venimos a decirles que los programas que han presentado nuestro hermano Mario Cronenbol, nuestra hermana Adriana, son programas de gobierno que el gobierno nacional va a respaldar absolutamente. ¡No están solos mis compañeros! ¡Aquí está el gobierno nacional, que viene a apoyar a las candidaturas de Santa Cruz! ¡Lucho! 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 ¿Por qué queremos apoyar a nuestros compañeros? Porque Santa Cruz necesita obras, porque Santa Cruz necesita crecer más, se ha estancado Santa Cruz, cuando debería estar creciendo más. Tiene potencial para hacerlo, pero no tiene las políticas. ¿Quién tiene las políticas? Nuestra hermana Adriana, es nuestro compañero Mario Cronenbol, y nuestros candidatos a los municipios. ¡Juntos, unidos, vamos a construir la Santa Cruz digna de los hermanos Cusaño! Por eso, hermanos, hermanos, venimos, compañeras, compañeros, venimos, con muchas ganas de trabajar por Santa Cruz. Nosotros queremos el progreso, queremos que avance Santa Cruz, queremos que el sector productivo sea la línea que muestre el desarrollo sostenido del departamento, y se lo puede lograr. Pero hace falta coordinar políticas, desde el municipio, desde la gobernación, y desde el gobierno nacional. Tenemos que coordinar políticas, porque esto no es un cuento, hermanos y hermanas, de la coordinación. Cuando han habido gobiernos departamentales, municipales, donde no querían coordinar, donde nos decían primero, no hay plata, denos plata. Y al poco rato, cuando el gobierno nacional salía diciendo que estaba comprando vacunas, todos querían comprar vacunas. Había habido plata. Nos mienten, todos engañan. El pueblo cruceño no necesita más engaños ni mentiras. Por eso venimos a Santa Cruz a apoyar a nuestra hermana Adriana, a nuestro hermano El Tronemol, a nuestros candidatos. Queremos, queremos trabajar, queremos en cinco años, en el bicentenario, tener un país diversificado económicamente, con polos de desarrollo, con crecimiento, con empleo, con ingresos. Queremos y podemos hacerlo si trabajamos juntos. Ese es nuestro desafío, esa es la propuesta del movimiento socialismo a Santa Cruz, trabajar unidos con una sola consigna, el desarrollo de Santa Cruz. Por eso, contentos de estar acá, ver esta militancia, esta unidad del instrumento, porque eso nos garantiza que este próximo 7 de marzo, estaremos festejando el triunfo de Alguena y de Mario Clonemol en Santa Cruz. Para eso, hermanas, hermanos, mis compañeros, mis compañeras, hay un requisito, ¡Voto Azul en línea! Voto Azul en línea es la garantía para nosotros. Si vamos unidos, vamos a ganar. Si vamos de la mano todos, vamos a ganar. Por lo tanto, el triunfo está en nuestras manos, está en nuestra militancia, en la conciencia del pueblo cruceño. Por eso venimos a Santa Cruz, porque estamos absolutamente seguros de la inteligencia, de la sabiduría del pueblo cruceño, que va a saber elegir a nuestros mejores hombres y mujeres para dirigir el departamento y el municipio de Santa Cruz. ¡Que viva Santa Cruz de la Sierra! ¡Que viva Santa Cruz! ¡Que viva Bolivia! ¡Muchísimas gracias! ¡Bueno, papá! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Ella es alcaldesa de Santa Cruz y que está seguro de que ganará las elecciones y que el domingo 7 de marzo se dará una sorpresa. De la misma forma se refirió al candidato a gobernador, Mario Cronenboy. Mi paso por la cabeza del presidente Luis Arce Catacora plantear un minuto de silencio en respeto a todas esas madres y padres de familia que están llorando en las puertas de la UPEA sin entender lo que pasó, esperando una explicación, esperando sanción a los responsables, esperando que la policía, el gobierno, el ministro de gobierno, la ministra de presidencia les den un norte sobre lo que pasó con sus hijos quienes salieron en horas de la mañana y ya no volvieron a sus casas porque lamentablemente fallecieron por una convocatoria a una asamblea en momentos de pandemia. No hay una aclaración sobre los responsables o por qué el rector de la Universidad Pública del Alto no da su versión de los hechos, pero el gobierno no se manifiesta. Lo único que se hizo del gobierno es escuchar el pésame a través de un Twitter y nada más. ¿Qué opinan ustedes al respecto de la actitud del presidente de Bolivia y de sus ministros que están bailando en lugar de investigar lo que realmente pasó en la Universidad Pública del Alto para que estos estudiantes en estos momentos estén siendo velados? La noticia de lo que ocurrió en esta Universidad Pública en el Alto es una noticia internacional. Salió en CNN y en otros medios de comunicación como una tragedia en Bolivia. ¿Creen ustedes que el presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, no vea la magnitud de esta tragedia que pone en luto a la Universidad Pública del Alto y también al Alto, incluso a La Paz, porque en La Paz anunciaron que no habrá cierres de campaña en respeto a los estudiantes fallecidos en la OPEA? ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto de la actitud del presidente de Bolivia.